Preparenme los mios Los Juegos El grabó el video Y el paraciso Chula Es para ti Y para toda la comunidad Para que no viva sin él Los Kangis llegaron con gran rankeadera Con fronkeadera Con como el ¡Mamio! 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 A mi no me importa lo que llegan de mi A mi sin coger, lo que hablen de mi Que bueno, mano, lo que llegan de mi A mi no me importa, ese es bravo Mami, 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 escucha como digo, girlie, quiero que se peguen, que se muevan en el party, 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 gala, el que empezó con Yagi, 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 rey, pili, pili, de plomb, ante dos, de sí, de sí. Si la cuestión que quilla era, lo mío es aquella era, los asuntos como quiera, a mí es esta rebajera, comentarios en mi baño que llegaron los cicanos, que se bala, ese bello, por lo que da, que da, para los enemigos que van, y por suerte, en terrio, 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 terrio. Los canquis llegaron con gran racheadera, poco quilla era, con chocera, poco coger, poco cogera. Los canquis llegaron con gran racheadera, poco quilla era, con chocera, poco cogera, poco cogera. Ya se trepan, catribanes como bajan, se deslizan, o vengan en la moteliza, tú lo notas, que ella lo nota, que ella nota. Ve la cosa, no te metas, sé que no aguantarás un taekwán, pegajosa es la mía.